A sus 65 años, doña Ignacia padece las inclemencias del frío, pues carece de gas y tiene que calentarse con leña en una de las zonas más frías de Querétaro. Es la comunidad de Pie de Gallo en la Delegación Santa Rosa Jauregui, donde los termómetros han marcado hasta 2 grados centígrados. Hoy, al lado de su esposo y su hijo cuidan de sus animales, que no se mueran por el frío y ellos solo tienen leña para calentarse un momento. Cosas como darse un baño o lavar los trastes son una odisea, pues el agua se vuelve hielo por las bajas temperaturas. El tener pocos recursos es algo que los ha limitado para calentarse en este invierno, ya que también tienen que contemplar posibles gastos por enfermedades. Tenemos el tanque, pero siempre no lo alcanzamos para comprar gas, que no más con leña hacemos qué hacer y todo. ¿También con la leña se quita el frío? Sí, también, pues ahí se prende el lumbre y ya se calienta humo. Pues el doctor nomás dice, pues pega la gripa, pega calentura de los fríos. Ellos piden ayuda de algunas cobijas, pues comentan que solo cuentan con algunas sábanas y se han tenido que mudar por las noches para dormir con su hija, ya que su casa de piedra carece de puertas y ventanas.